...invitación para hacerles, para disfrutar de la mejor música aquí a la ciudad de Paraná, pero al mismo tiempo ayudar a la Fundación Crisálida, que trabaja tanto en la capital entrerriana por los niños que son pacientes oncológicos. Y se encuentran aquí con nosotros dos representantes de lo que va a suceder en el Teatro Municipal 3 de Febrero, Toshi Bousada, que es artista, músico, y que ha preparado un espectáculo inédito, ¿no? Para presentar en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Y Gabriela Méndez, que es integrante de Fundación Crisálida. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, empecemos por Crisálida, ¿no? Que tiene esta oportunidad de nuevamente contar con el apoyo de artistas que se suben a un escenario, que dan lo mejor de sí y les permite recaudar fondos, ¿no? Tan importante en estos tiempos. Sí, la verdad que, bueno, como saben, Fundación Crisálida se mantiene gracias a eventos, gracias a gente solidaria como Toshi que, bueno, que propone este hermoso espectáculo a beneficio de la Fundación Crisálida para que podamos seguir con el acompañamiento de las familias de los niños oncológicos que viajan a Buenos Aires a realizar el tratamiento y con los adolescentes del Hospital San Martín. Además, nuestra otra pata fuerte es seguir con la construcción del sueño de poder tener en Paraná la sala de oncología pediátrica donde se podrían tratar todos los niños entrerrianos. Claro. Que no haya derivaciones. Exacto. Que deben viajar a Buenos Aires, hacer los tratamientos que llevan meses, años, con todo lo que conlleva eso de estar a instalarse en Buenos Aires, tener que pagar alquiler, tener que trasladarse dejando familias acá. Bueno, la verdad que para esas familias se les hace bastante pesado y qué mejor sería que pudieran tener este espacio en Entre Ríos donde pudieran tratarse y que ese desarraigo desde su lugar de origen no sea tan fuerte. Bueno, Toshi, esta situación, conocer la realidad de Crisálida le llegó al corazón y por eso es que deciden, ¿no? Sin duda. Llevar a cabo esta obra. Sí, venimos desde hace, bueno, creo que más de dos años colaborando en distintos espectáculos con Crisálida. Realmente nosotros admiramos mucho la actividad que ellos tienen. Y personalmente para mí es devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad me ha brindado. A ver, desde educación, yo fui a una universidad pública, hasta, bueno, todo lo que de una u otra forma, a través de mis empresas, hemos podido lograr. Sí, uno de los empresarios más importantes que tiene la provincia, hay que decirlo. Gracias. Para algún distraído, pero sí, es así. Qué importante esto que decías, hablás de agradecimiento. Claro. No, de eso se trata. De ahí se parte. Es decir, yo creo que el hecho de devolver, en parte, porque nunca voy a poder devolver todo lo que me han dado, a través de Crisálida y de gente que se dedica a ayudar al prójimo, ¿no? Verdaderamente, porque estamos un poco aturdidos de la cantidad de gente que ayuda al prójimo con plata ajena, ¿no? Esta gente ayuda al prójimo con el sacrificio propio, porque le brinda su tiempo, le brinda su trabajo para que los chicos puedan completar sus tratamientos, para que las familias del chico puedan acompañarlo. Y esto es magnífico. No podemos hacer menos que ayudarlo. Y, por otra parte, me parece una cosa muy linda, que el arte esté al servicio de la solidaridad. ¿Qué es Sonidos del Agua? Que es justamente el espectáculo que se va a estar presentando. Por eso yo siempre digo que Sonidos del Agua es un espectáculo poético, musical, que trata de absorber esos sonidos vitales que recibimos del río. Pero todos los recibimos, algunos podemos escribirlo. Y, bueno, a través de voces y de música, bueno, expandirlos, contarles qué es lo que nos dice el río. Claro. Estamos escuchando a Fernanda Rosselli, es una de las intérpretes que va a estar presente. ¿Quién es más? Porque Sonidos es una cartelera muy interesante, la que incluye un mismo espectáculo. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es lo maravilloso. Efectivamente, y venimos de una gira por el interior. Hemos dedicado dos meses para visitar distintas ciudades. Estuvimos en Diamante, Victoria, Gualeguay, Villa Guay, Federal, Concepción del Uruguay y este fin de semana Federación. ¿Qué artistas entonces van a estar sobre el escenario? Perdón. Además de Toshi, ¿quiénes más van a estar en el escenario? Bueno, somos unos cuantos. Sí, son muchos. Somos unos cuantos, pero está el elenco estable, quienes siempre están, que son en música Luis Faría, Juanjo Cáceres, Pico Rubio, y en voces María Silva, Fernanda Rosselli. Van a estar como artistas imitados, María Cueva, Marcos Pereira, Franco Giaquinto. Y vamos a traer por primera vez a nuestro espectáculo a Mario Suárez, que es una voz fantástica de Villa Guay, pero ya es conocido a nivel nacional. Bueno, ¿cuándo es la cita y de qué manera se puede colaborar con Crisálida? Va a ser a través de la entrada, ustedes van a estar presentes ahí, recibiendo algo más, ¿no? Seguramente hay mucha gente solidaria que quiere aportar algo más. Sí, la verdad que sí, bueno, estamos ofreciendo las entradas. Todas las voluntarias lo tienen y si quieren pasar por la sede en San Luis 435, lunes, miércoles y viernes, estamos de 16 a 18, pueden adquirirlas o entrar en la página y contactarse con nosotros. Y si no, en el teatro directamente. En el teatro también. En la boletería del teatro. Exactamente. Directamente en el teatro. ¿Y la cita, entonces? El sábado. El sábado, el viernes 26. Ah, viernes, perdón. Viernes 26, ahí está, a las 21. A las 21 horas. Y ahí van a estar también las voluntarias de Crisálida. Si quieren seguir colaborando, bienvenido sea. Toda ayuda para nosotros es muy importante. Y bueno, desde ya quiero agradecer acá públicamente al señor Toshi que siempre tiene ese corazón tan noble para colaborar con nosotros y con otras instituciones del interior. Claro, también. Toshi, Gabriela, bueno, muchas gracias. Éxitos. Hay tiempo todavía para adquirir las entradas, eso es importante. Por lo tanto, se comunican con Fundación Crisálida, se van al teatro y ahí compran la entrada para estar colaborando y disfrutar de este espectáculo de primer nivel, ¿no, Toshi? Eso es así. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias a ustedes. Continuamos con nosotros. Mensajes, ¿ah? Mensajitos, iba a decir información. Hola, mensajes. Más mensajitos, a ver. A ver. Hola, buen día. Yo soy de la época de la toca y de los rulos, con trapitos, dormía toda la noche con eso puesto. Besito, nos dice que tengas una linda jornada, claro. Han cambiado los tiempos. Te dejabas con Natilna también toda la noche. Sí, voy a intentar, te quedaba con las ondas. Claro, a la noche, está bueno eso, ¿eh? Buenos días, mi consulta. Hace mucho tiempo por Sebastián Vázquez, al 500, no realiza el barrido de calle. Mirá, Mirta, está reclamando esto. No, 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 no. Muchas gracias.